pensamientos, palabras, obras y emisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Dios, que para liberarnos, liberarnos del poder del enemigo, quisiste que tu Hijo muriera en la cruz, concédenos a alcanzar la gracia de la resurrección por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó a que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea, Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con ellos, con estos hombres. No hace mucho surgió un total de utaz, que pretendía ser un caudillo, y reunió unos cuatrocientos hombres. Fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces, y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas, el Galileo, y muchos lo siguieron. Pero también Judas apareció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres. Suéltenlos, porque si los que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo. No se expongan a luchar contra Dios. Los demás siguieron su consejo. Mandaron traer a los apóstoles. Los azotaron. Les prohibieron hablar en nombre de Jesús, y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Palabra de Dios. El Señor es mi luz y mi salvación. ¡Aleluya! El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz Lo único que pido, lo único que busco es vivir en la casa del Señor toda mi vida para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y la salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Amar Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberiades Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos Viendo Jesús que mucha gente lo seguía le dijo a Felipe ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba pues él bien sabía lo que iba a hacer Felipe le respondió Ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan Otro de sus discípulos Andrés el hermano de Simón Pedro le dijo Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió Díganle a la gente que se siente en aquel lugar había mucha hierba Todos pues se sentaron allí y tan solo los hombres eran unos cinco mil Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios se lo fue repartiendo a los que se lo habían sentado a comer Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron Después de que todos se saciaron dijo a sus discípulos Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien Lo recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes llenaron doce canastos Entonces la gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho decía Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo Pero Jesús sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey Se retiró de nuevo a la montaña él solo Palabra del Señor Encontramos siempre en los hechos de los apóstoles los acontecimientos maravillosos Increíbles de los discípulos del Señor después de la resurrección Cuando ya ellos habían experimentado la efusión del Espíritu Santo Hoy encontramos estas palabras sabias de Gamaliel Doctor de la ley Y les dice israelitos piensen bien lo que van a hacer con estos hombres Están hablando de los discípulos del Señor Habla de los acontecimientos de surgimientos de personajes famosos Que se levantaron como guerrilleros para destruir y expulsar a los romanos Pero no pudieron hacerlo Solo se levantaron con 300, 400 personas y de repente Los mataron, los apresaron Y se diluía aquella experiencia de revolución Entonces Gamaliel le dice En el caso presente Yo les aconsejo dice Gamaliel Que no se metan con estos hombres Suéltenlos Porque si los que se proponen Y están haciendo es de origen humano Se acabará por sí mismo Pero si es cosa de Dios No podrán ustedes hacerlo No se expongan a luchar contra Dios Por eso queridos hermanos Estas palabras son bien interesantes Las de Gamaliel Nunca hay que luchar contra Dios Jamás Porque el que lucha contra Dios ¿Cómo vas a poder pelear contra Dios? Por eso es importante y con sabiduría decirle al Señor Ayúdame Dios Para no ir en contra de uno de tus predilectos Para no ir en contra de uno de esos que te aman Porque aquella persona que se mete con aquel que ama a Dios Se mete con Dios Y por eso no te metas con aquellos que aman a Dios Por eso aquellas personas Por eso el gran problema De nosotros caer en la trampa De la crítica De la calumnia El problema de caer Y de repente tú no conoces a las personas que estás criticando Tú no las conoces Es que yo vi padre que no sé qué Es que no sé qué Es que dicen que no sé qué Chambroso No te metas Sí porque te estás metiendo con Dios Porque tú no sabes como esa persona ama a Dios Y si es un predilecto de Dios No te metas a luchar contra Dios ¿Y por qué les digo esto queridos hermanos? Cada uno de nosotros Somos predilectos de Dios Somos sus hijos amados ¿O tú no eres un hijo amado de Dios? ¿Norita tú no eres una hija amada de Dios? Claro que sí ¿Cómo me voy a meter contigo? No es posible No es posible Cuando el hombre reconoce la dignidad Del hombre no se mete con el hombre Cuando el hombre no reconoce la dignidad De la otra persona Se mete con cualquiera Con cualquiera Queridos hermanos En el Evangelio de hoy Encontramos El inicio Del capítulo 6 de San Juan Vamos a estar leyendo estos días El capítulo 6 de San Juan Que es bastante extenso Que habla De esta experiencia Del milagro De la multiplicación De los panes Y después de esta experiencia De la multiplicación de los panes Jesús comienza a hablar Y diciendo ya en primera persona Yo soy el pan De vida Encontramos ahora El inicio del capítulo Que dice que Al otro lado del mar de Galilea Lo seguía mucha gente Porque habían visto Muchos milagros Jesús subió al monte Y se sentó allí Con sus discípulos Viendo Jesús Que la gente Lo seguía Y que tenía hambre Le dice a Felipe Su discípulo Cómo vamos a comprar Pan para tanta gente Para todos estos Jesús estaba poniendo Prueba a estos Y les estaba diciendo Que había que darles De comer A cinco mil personas Entonces ellos No comprendían Solo tenían Cinco panes Y dos peces Si Entonces Que es esto Para tanta gente Le dicen Jesús Le respondió Díganle a la gente Que se siente En aquel lugar Había hierba Grama Todos Pues se sentaron allí Y Dice que eran Cinco mil hombres Después de dar Gracias a Dios Se los fue repartiendo A los que se habían Sentado Y se los fue dando También los pescados Si Y hasta recogieron Queridos hermanos Doce canastos De lo que había sobrado Entonces dice Al final del evangelio Al ver la señal Milagrosa de Jesús Que Jesús había hecho Decían Este es en verdad El profeta Que habría de venir Al mundo Esa es la expresión Que dicen ellos Pero esa expresión Es una expresión Limitada No entendida Y no comprendida Todavía ¿Por qué? Porque si hubiera sido Una expresión Entendida Y comprendida Tal como Jesús Quería que ellos Comprendieran Jesús se había Quedado ahí Con ellos Pero dice Que al final Dice Pero Jesús Sabiendo Que iban a Llevárselo Para proclamarlo Rey Se retiró De nuevo A la montaña Él solo Se retiró ¿Para dónde? Él solo ¿Con quién? Él solo ¿Por qué? Porque no Le entendieron Porque no Le Entendieron Estaban Estaban contentos Porque habían Comido Porque habían Comido Pan Y ellos Querían Proclamarlo El rey Del pan ¿Cómo querían Proclamarlo? El rey Del Del pan Queridos hermanos ¿Cuánto nos Desvivimos Nosotros Por el pan Del día 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 ¿Cuánta Energía Invertimos? ¿Cuánto Tiempo Invertimos Por el pan De cada día ¿Cuánto Invertimos Por nosotros Satisfacer Nuestras Hambres Y siempre Seguimos Teniendo Hambre Hasta Nos matamos Por el pan Como dice Que el cantito Por un pedazo De pan Y por un Poco De vino Yo he visto A tanta gente Luchar Pelear Descastarse Desvivirse Por un pedazo De pan ¿Si? Queridos hermanos La gente No ha comprendido A Jesús La gente No ha entendido Y también Nosotros No entendemos También Nosotros No comprendemos Y nos perdemos En nosotros Mismos Porque no Entendemos Al maestro La gente Quería Proclamarlo Rey El rey Del pan Porque Él sacia Nuestra hambre Pero Jesús Quería saciar El hambre De su alma De su corazón Que necesita El toque De Dios El hambre Que tenemos En el corazón Que esa hambre No puede ser Saciada Por un pan Por un pan Muerto Un pan Muerto ¿Qué comemos Nosotros Día con Día Pan Muerto ¿Qué comemos? Pan Muerto ¿Si? Porque es de trigo ¿Es de qué? De material Muerto Porque está cortado Ya está muerto Nosotros Nosotros comemos Pan Muerto Y ese pan Muerto No produce Más que Satisfacción Temporal Y nunca Va a llenar Los anhelos Y deseos Que tenemos Nosotros El hambre Que tenemos De Dios Nunca va a ser Saciado Porque nosotros Necesitamos Un pan Vivo ¿Qué necesitamos? ¿Y quién es el único Pan vivo Hermanos? Jesucristo Nada más Es el pan Vivo Si nos desvivimos Por el pan Muerto Queridos hermanos ¿Qué hacemos Nosotros? ¿Qué hacemos Por el pan Vivo? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos Por el pan Vivo? Como te digo Es el inicio Del capítulo 6 Vamos a hacer Reflexiones Eucarísticas Impresionantes ¿Si? Jesús se ha quedado Con nosotros En el sagrario Allí está Prisionero de amor Te lo he enseñado Yo Para que nosotros Vengamos A comerle Para que nosotros Vengamos De verdad A comerle Porque sólo Él puede saciar Esa hambre De vacío Que hay en el corazón Sólo Él puede Sanar Nuestro corazón Herido Sólo Él puede Sanar Nuestras ansias Anhelos Sólo Él puede Queridos hermanos Llenar Ese gran vacío Sólo Jesucristo Porque Él es el único Pan vivo Él es el único Pan vivo Que puede Saciar El hambre De nuestro corazón El anhelo De nuestro corazón Porque ese pan Porque ese pan muerto Que te vas a desayunar Otro ratito A la mediodía Ya vas a tener Hambre de nuevo Y vas a querer Trabajar Y rebuscarte Y todo Pero este pan vivo Jesucristo Queridos Cuando llega A tu vida A tu corazón A tu alma A tus conciencias A tu historia Personal Ese sí Satisface Y ese sí Te da felicidad Te da plenitud Te da paz Querían proclamarlo Rey Pero un Rey Humano Sí Un Rey Humano Queridos hermanos Pero Él Él dijo Mejor me voy De estos Porque estos Me buscan Por mis milagros Mejor me voy De acá Solo A llorar allá A orar a mi Padre Porque estos No me comprenden Porque me buscan Solo por mis milagros Por mis cosas Porque les hago bien Temporal Pero no me buscan Porque me aman Pero no me buscan Porque quieren estar Conmigo Sí Por eso Mejor Me voy Queridos hermanos ¿Por qué buscamos A Jesús? Lo buscamos Por amor Lo buscamos Porque le amamos O sólo venimos Al templo A decirle Señor Dame Ayúdame Cúrame Sálvame Restáurame Somos como Aquel chivito Que está allá En el potrero Cuando tiene hambre De leche De su mamá Vaca Me Y queremos Y queremos Saciar Nuestras hambres Temporal Y sólo Venimos a pedirle Al Señor A pedirle Al Señor A pedirle Y a pedirle Y no le traemos Nada No le venimos A decir Señor Hermoso mío Amado mío Te amo Quiero amarte Como tú me amas Quiero corresponder A tu amor No le decimos Palabras Bellas Hermosas Que hermoso Eres Amado mío Si Tengo hambre De ti Deseo de ti Anhelo de ti Quiero estar aquí Contigo Porque tú eres Mi aire Tú eres mi luz Tú eres mi paz Tú eres mi todo Mi Cristo Mi amado Quiero estar contigo No le venimos A decir Cosas hermosas Sólo cosas feas Le venimos a decir Mira Señor Mi marido Ese marido Que me diste Eso venimos a decir Mira Señor Ese hijo malo Ese hijo que no me hace caso Sólo eso venimos a decirle Señor mira Ese vecino malo Malvado Que me echó la basura Hoy en la mañana Señor mira Como está Queridos hermanos Aquí está Jesús Él quiere Amor también Amor con amor Se paga Él nos ama Él nos ama Tú le amas Él da amor Tú le das amor O no le damos amor A Jesús El pan de vida El sacramento De amor ¿Sí? Mira los domingos La misa llena Los domingos llenos La gente viene a misa Y no comprende Que Jesús Es el pan de vida Pan de vida eterna Y en la semana Y en la semana Venimos pocos Entre menos lo comas Entre menos lo comas Más vacío estarás Entre más lejos Estés de él Más infeliz Serás Aquí está todo Todo lo que buscas Está en el pan de vida Jesucristo Todo lo que buscas Está acá Que me falte todo Señor Menos tú Porque si me faltas tú Me falta todo Queridos hermanos Que el Señor nos regale Un corazón eucarístico Y podamos desvivirnos Por Jesús Eucaristía Mi gran tarea Por las personas Que están cerca de mí Siempre les digo Venga a misa Venga a misa Venga a la eucaristía Donde quiera que ande Visite la capilla El Santísimo Visite la eucaristía Vaya a la misa Por favor Desde que tengo conciencia Yo nunca he faltado A una mesa Dominical Jamás Y jamás Lo voy a hacer ¿Sí? Que el Señor Nos ayude hermanos A enamorarnos más Del amor Del pan de vida De Jesús Eucaristía En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ave María Purísima Te presentamos el vino y el pan Bendito seas por siempre Señor Bendito seas Señor Oren hermanos para que este sacrificio que es mío Y de ustedes sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Acogues Señor con bondad La ofrenda de tu pueblo Para que bajo tu protección Conserve los dones pascuales Y alcance la felicidad eterna Por Jesucristo Por Jesucristo Por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias Dios Padre Santo Todo poderoso y eterno Porque por Él los hijos de la luz Amanecen en la vida eterna Los creyentes atraviesan los umbrales Del reino de los cielos Porque en la muerte de Cristo Nuestra muerte ha sido vencida Y en su resurrección Hemos resucitado todos Por eso con esa emoción De gozo pascual El mundo entero se desborda de alegría Y también los coros celestiales Ángeles y arcángeles Cantan sin cesar El himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Llenos están el cielo y la tierra De su gloria osana Osana, 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 osana En el cielo Osana, osana, osana En el cielo Osana, 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 osana Osana, 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 osana Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Santifiques los dones Con efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre De Jesucristo nuestro Señor Cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente Aceptada tomó pan Dándote gracias Lo partió, lo dio a su discípulo Diciendo Tomen Y coman Todos De él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Señor mío Y Dios mío Mi Dios Y mi todo Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias Y tenudo Pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Y será derramada Por ustedes Por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Mi Dios Y mi todo Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre El celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos Durmieron en la esperanza Dejamos por tu Hijo Estar en la tierra Como en el cielo Darnos hoy nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor Jesucristo Por el que nos dejes caer en tentación Señor Jesucristo Señor Jesucristo Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios que quitas, tú que quitas el pecado del mundo. Dános, Señor, la paz, dános la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden. Señor, creo que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente en mi alma recibirte. Pero no pudiendo hacerlo ahora. Ven, como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. Oh, Señor, no permitas que me aparte de ti. No permitas que me aparte de ti. Hoy quiero comer la bebida que tú nos diste para vivir. Tantas veces pasé con necesidad cerca de ti. Buscando saciar el hambre de pan que nos besa jamás hasta morir. Oremos. Oremos. Oremos, Dios Todopoderoso nos dices de proteger con amor a los que has salvado para que así, quienes hemos sido redimidos por la muerte de tu Hijo, podamos alegrarnos en su resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, José y María, es doble el corazón y el alma mía. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre sus vidas y les acompañe para siempre. Que todo este día gire en torno a Jesús que es el pan de vida. No se alejen de Jesús, pueden ir en paz. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 madre. Madre, madre, madre. Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, madre mía, por abrir tu corazón. Porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, 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 madre. Madre, 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 madre. Gracias por ver el video.